Piensa que no te quiero, piensa que no hay amor Que todo lo que te digo no tiene ningún valor para ti Y tengo que demostrarte con la mejor intención Las cosas que por ti siento brotan de mi corazón, de verdad Lo que dice la gente no vale nada mi vida Entrégame tu cariño y serás correspondida corazón No te dejes engañar corazón Piensa que no te quiero Piensa que no hay amor Piensa que lo que te digo Piensa que no tiene valor Piensa que para ti con cita rica y vida, vida de mi vida Mira que por ti me muero Piensa que yo, que yo sí te adoro Vaya que rico Piensa que yo te quiero Piensa que yo te quiero Piensa que no hay amor Que no hay amor, piensa, que lo que te digo, piensa, no tiene valor, piensa, para ti, para ti, para ti, si estás rico, mira, mira, ven por ti, que por ti yo me muero. Piensa que lo que tú piensas, piensa, que no te quiero, piensa, que no hay amor, piensa, que lo que te digo, piensa, no tiene valor, piensa, para ti, para ti, si estás rico es muy rico, mira, yo por ti, si me muero. ¡Ahora!